Alicante y su patrona, la Virgen del Remedio, volvían a reencontrarse tres años después. Vaya era hora, teníamos muchas ganas de rendirle ese culto, esa devoción que tienen los alicantinos a su patrona, la Virgen del Remedio. Cita especial para la que había que vestirse de gala, especial como la salla y el manto que vistió la Virgen, que era el de su coronación pontificia del 1998. Ella siempre está guapa, le pongas lo que le pongas. Las calles de Alicante se llenaron para revivir un encuentro muy esperado. Tres años, pero al final yo creo que nos hemos resarcido con muchísimo gusto, con mucha satisfacción, el poder sacar a la calle la imagen de la patrona. Así que, como era de esperar, la ciudad le dedicó sus mejores obras. La Virgen del Remedio, alcaldesa honoraria y perpetua de Alicante, recorrió sus calles acompañada por representantes de todas las fiestas de la ciudad en un regreso muy especial.